hoy les voy a mostrar cómo calcular el porcentaje de cada una de las actividades para no estar haciéndolo de manera manual vamos a colocar el signo igual cuál es el valor que yo quiero colocar dividirlo entre la calificación pero necesito fijarla para eso puedo f4 o en su defecto si no se ancla con f4 la tecla donde está la ventanita o el fn y el f4 si no también podemos hacerlo manual colocamos signos de pesos y le damos a aceptar ya tenemos aquí si no apareciera el porcentaje nos vamos a esta parte de aquí y le ponemos estilo porcentual ahora vamos a darle un formato condicional una nueva regla aplicar formato aquí donde dice escala de dos colores vamos a ponerle barra de datos y aquí en este donde dice automático vamos a utilizar número del cero aquí número y le colocamos el 1 podemos dejarlo en ese color o podemos dejarlo con otro color el que nosotros que a nosotros nos agrade yo lo voy a dejar con color morado y le damos a aceptar y vean que aquí ya se generó ahora lo único que vamos a hacer es disminuir y ya tenemos el valor porcentual de nuestras actividades de manera que el alumno sepa el valor que tiene cada una de estas aquí puede variar puede cambiar esta actividad pueden hacer el cambio que ustedes consideren necesario si no les gustara el color que se está manejando aquí podemos administrar la regla la barra de datos que está vamos a editar la regla y podemos cambiar a una red a un color un poco más que le damos a aceptar y ya lo tenemos espero que sea de mucha utilidad hasta pronto